Yo lo que veo siempre en los emprendimientos que arrancan y después se generan proyectos siempre se basan en solucionar una problemática en particular. Vos evidentemente viste una problemática e intentaste solucionarlo y de ahí nace un poco el proyecto. Exacto, yo vi una oportunidad y claramente la oportunidad que vio AgroToken era que nosotros era como juntar la tecnología de blockchain o de cripto con el agro pero fue un poquito, como digo siempre, fue un poquito de casualidad que nosotros lo que identificamos fue que el grano en el agro ya se manejaba como una moneda. O sea, cuando vos alquilás un campo lo alquilás en quintal de soja, cuando vas a comprar fertilizantes lo haces con canje. O sea, 30-40% de las transacciones en el agro se hacen por medio de canje, de pagar con treque, de pagar con grano, de pagar con especies. Entonces, nosotros lo que hicimos es poner una capa más de tecnología a lo que hoy ya pasaba en el campo. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Claro, o sea, la innovación fue conceptualizar, digamos, todo esto que se venía haciendo y darle una vuelta de rosca. Totalmente. Y ahí, ¿qué haces? Al digitalizar, eficientizá, bajás costos, das accesibilidad, democratizás, eficientizás la cadena. Nosotros lo que estamos generando es una alternativa para mejorar la vida del productor. Exacto. O sea, hay muchos productos o servicios o aplicaciones que ya están armados. Lo que pasa es que es, ¿cuál es el valor agregado, como vos me decías recién, con el tema de la facilidad, la disponibilidad? Exacto. ¿Cuál es el valor agregado que encontrás o que por lo menos perciben los clientes o los usuarios? No, yo creo que es hacer lo que ya hacen, como te digo, de una forma mucho más ágil, más segura, más transparente, más barata y que muchos pueden hacer que no pueden hacer. Porque hacer barter, hacer canje no es fácil, es una cosa muy engorrosa y muy burocrática. Hay empresas que tienen un departamento de canje, que son 20, 30 personas, que lleva para hacer eso. Entonces hay muchas empresas que no pueden hacer canje porque no pueden tener esa estructura. En cambio ahora, todo el mundo con AgroToken puede hacer canje. Es como una billetera virtual donde vos la podés cargar. Vos podés cargar con dinero o con granos. Claro. O con granos tokenizados, ¿está bien? O con granos digitales, ¿está bien? Entonces es lo que estamos creando ahora, es una billetera que puedas usarla para todo. Un poco manejar, digamos, en el buen sentido, ¿no? El equipo multidisciplinario para desarrollar esta aplicación. ¿Cómo fue conjugar un montón de cosas? Porque no debe ser fácil. Yo creo que AgroToken, como digo siempre, la gran fortaleza de AgroToken es la diversidad que tiene, ¿no es cierto? Y es multidisciplinario, como decís vos, porque es muy fuerte en la parte de agro y en la de tecnología. Entonces hay casi todas las empresas que son las que compiten, son muy fuertes en agro o son muy fuertes en tecnología. Y nosotros pudimos hacer las dos cosas. Entonces, cuando hay alguien que se sienta a hablar de agro o de trading o de commodities, tenemos la persona que puede hablar de eso. Cuando hay que hablar de tecnología, tenemos la persona que tiene que hablar de tecnología. Cuando tenemos que hablar de finanzas, tenemos la persona que tiene que hablar de finanzas. Entonces creo que esa es la gran, el gran secreto de AgroToken creo que está en el gran equipo que se formó. Y en la gente, pará, en la gente que creyó en AgroToken de los diferentes sectores que dijeron hace sentido todo lo que estamos diciendo. Sí, claro, para desarrollar eso, digamos, comentar un poco el tema del desarrollo de la aplicación, un poco, no sé si querés contarnos. No, no, sí, no, el desarrollo de la aplicación fue crear todo de cero, no teníamos de dónde copiarnos. Nos empezamos a copiar de algunas monedas digitales, del dólar digital, del USDC, de Circle. Y bueno, después inventar un poco todo de nuevo y pará, estamos inventando todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos corrigiendo, estamos todo el tiempo corrigiendo. Yo creo que ser lo primero del mundo, eso te digo que fue lo más difícil, prueba y error, prueba y error lo más rápido posible, porque no tenés tiempo, sino, y además que, como te digo, no tenés dónde copiarte, porque al principio te podés copiar de uno, te podés copiar de otro, podés copiar alguna cosita de alguno, alguna cosita de otro, pero hay muchas cosas que las tenés que hacer de cero porque no existen. Entonces decís, che, mirá que buena idea esta, ah bueno, a ver cómo la llevamos acá, uh, y es otro mundo, ¿entendés? Ahí empezás con otro mundo que tenés que decir, bueno, pero esta idea es buenísima, pero esto no se puede hacer, esto no se puede hacer y esto más o menos. Bueno, ah bueno, ya de cinco cosas que decís, hay tres que más o menos no se puede hacer, bueno, la tenemos que hacer. Claro. Entonces empecemos, sentémonos y ver cómo podemos llegar. Así que, nada, desafío constante, ¿no? Última pregunta, ¿qué fue lo más importante que aprendiste a nivel personal o de negocios en este proyecto? Uff, personal puede ser también. Aprendí de todo, la verdad que no paro de aprender. Sí, claro. Creo, creo, creo que la clave, te digo, te digo, si me preguntás algo que aprendí es que no hay que parar de aprender y que hay que estar buscando en la constante búsqueda todo el tiempo, ¿no? De cosas nuevas. Creo que eso te diría que es lo que más aprendí porque yo llegué al polo, a un nivel de polo que siempre dije, no, siempre se aprende algo más, ¿no es cierto? O a lo que yo llegué en el deporte, siempre hay algo más para aprender. Pero bueno, llegué a un momento que ya estaba acá, el cuerpo, la edad, las circunstancias ya estaban y ahora, nada, en esto me doy cuenta que es todos los días, ¿no? Es aprender algo y por ahí la vida de emprendedor cae, cambia en horas. En una hora, en una hora cerraste con un fondo y decís, uh, cerré con el fondo, vamos, qué bueno, qué sé yo, y ahora, al otro día, no sé, hay uno que se te quiere ir, ¿no? Justo se va porque no sé qué, o le pasa algo con la cosa, o te pasa algo personal y es un role, viste, es una montaña rusa constante. Así que bueno, un poco, pero yo creo que si yo podría dar un consejo es que nunca se para de aprender, que siempre hay que estar embuscando y tratando de aprender. ¡Gracias!